La tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al dólar en 0% anual a partir del 1 de enero del próximo año, dicha decisión del Banco Central, está sustentada de que en el mercado hay suficientes dólares que probablemente esté siendo influido por las remesas, señaló Economista. Al finalizar 2023 vamos a cerrar con una tasa de devaluación que ya estaba prefijada en 1% anual. Para el 2024 el Banco Central anunció que va a ser la tasa de devaluación cero, es decir, no se va a devaluar. Así como termine el tipo de cambio, el 31 de diciembre se va a mantener durante todo el año 2024. Eso es el tipo de cambio oficial. Hay que recordar que en Nicaragua hay tipo de cambio en los bancos y hay tipo de cambio en la calle, el informal. Lo que deberíamos de esperar es que ninguno se mueva, porque la decisión del Banco Central está sustentada en el hecho de que en el mercado hay suficientes dólares en este momento, lo que probablemente está siendo muy influido por las remesas y por el comportamiento que han tenido las exportaciones en los últimos años. Pero principalmente por las remesas, que este año aparentemente va a ser brutal el incremento que ya se está viendo. Romero indicó que dicha decisión tiene efectos positivos y negativos. En la parte positiva, las expectativas de inflación, que antes estaban alimentadas porque ya sabíamos que se iba a devaluar el tipo de cambio, se eliminan. Ya no se puede decir, te voy a subir un poquito porque el tipo de cambio va a aumentar. Por consiguiente, eso apunta hacia estabilidad de precios. Debería reflejarse en estabilidad de precios. Ahí el problema es que siempre mantenemos una estructura económica donde hay mucho peso de los monopolios y eso, independientemente del tipo de cambio, ellos fijan su precio. Y en el lado negativo, tenemos que todos los que tienen ingresos en dólares van a ver congelados sus ingresos brutos. Por ejemplo, los exportadores ya no van a ver que aumentan sus ingresos brutos por efecto de la devaluación, sino que van a estar fijos los ingresos que tienen. Eso podría tener efectos negativos porque los precios relativos varían. Si los costos aumentan, el precio relativo del costo con respecto al ingreso bruto del productor va a disminuir la relación de precios. Y el productor va a sentir que está perdiendo.